Hemos tomado una metodología, después de mucho insistir nosotros, en que había que tener contacto directo más seguido con el Intendente, cada vez que se necesitaba temas puntuales para hablar de diferentes temas. Y bueno, ha aceptado, vemos con gratificación que ha aceptado nuestro interés. ¿Se reúnen cuando? ¿Una vez al mes? Una vez al mes lo pusimos como fecha, por más que no haya temas puntuales para tratar, pero siempre hay temas para tratar con el Intendente. Esta vez, nosotros ya habíamos tenido el mes pasado una primera reunión, volvimos a insistir en algunos temas que ya hemos tratado y que no se han resuelto, o que vemos que hay un poco de lentitud en resolverse, como el tema de la licitación para la construcción de las 32 viviendas que se anunciaron el año pasado. Nos dijo que ya se había hecho una licitación, que creo que había sido desierta y que estaban trabajando en el tema. Nosotros le pedimos celeridad en eso. Y además, nos interesa mucho el tema de que se abra un registro para interesados en esas viviendas, en la adjudicación, porque sabemos que hay muchos vecinos y vecinas que tienen necesidades de soluciones habitacionales. Entonces, queremos que sea transparente, que sea una entrega, una adjudicación que a nadie le quede dudas y que en lo posible sea realizada por sorteo y que todos aquellos que están interesados tengan su posibilidad de acceder a una de estas pocas 32 viviendas que están llegando. ¿Dónde se van a construir, Julián? No sabemos bien, pero creo que después de las 25 viviendas, del barrio de las 25 viviendas en Los Aromos, en esas dos manzanas que había comprado el municipio hace un tiempo, creemos que se van a construir ahí. Bien. Bueno, otro tema que nos ocupa y nos preocupa muchísimo, que ya se lo habíamos planteado al Intendente, la falta de resolución en los terrenos de dos establecimientos escolares que se van a construir en 9 de julio. Muy importantes los dos. Uno es la escuela secundaria 13, que se va a construir en la zona norte de nuestro distrito, que eso brinda solución a un montón de adolescentes de nuestra ciudad que están cursando ediliciamente muy mal en la escuela 1, sabemos de hace años. Bueno, eso falta un tema administrativo, de regularizar papeles en el municipio con la provincia. sabemos que esto lleva un tiempito en proceso y nos hemos ocupado y desde legales del municipio nos han dicho que volvió el expediente, que hay alguna objeción que lo tienen que volver a mandar. Nosotros solicitamos que esto se haga cuanto antes porque realmente afecta a un montón de chicos y chicas que necesitan la solución y es un crecimiento para un sector de la ciudad muy importante, muy importante que no hay escuelas cercanas. El otro tema que también le recordamos de nuestra charla anterior es el tema de la escuela de estética, que se está buscando terreno para realizarlo, nosotros estuvimos con educación, la jefa distrital hablando del tema y bueno, acercamos hace unos días una posibilidad de que salió de otra reunión que hemos tenido y el intendente, no nos corresponde a nosotros, pero el intendente les confirmó que eso es factible, pero que también hay que regularizar el tema administrativo de documentación. Bueno, lo que nosotros le pedimos... Cuando hablamos de eso, hablamos de todo lo que tiene que ver con a quién pertenece el terreno... Exactamente, son terrenos de loteos nuevos que hay que pasarlos a nombre de la Municipalidad de Nuevo de Julio para que el Consejo Deliberante pueda aprobar la sesión a provincia para que se construya la escuela. Inscribirla como corresponde. Exactamente, pero son trámites que uno tiene que estarle atrás y eso es lo que le pedimos, que desde el municipio no demoren en la presentación de esta documentación porque afecta... Nosotros sabemos que la escuela de estética realmente tiene un montón de alumnos, realmente estos chicos tienen que tener condiciones óptimas, están los recursos de provincia, eso es importantísimo, ya desde el año pasado está la posibilidad de la construcción, entonces que temas administrativos no demoren estas concreciones. Bien, además porque es necesario, se está vigilando una casa, no tiene las mejores condiciones para pintar, para estudiar, porque para eso se necesita espacio, luz, un montón de cosas, y bueno, donde está es imperante que se haga rápido. Exactamente, exactamente, es mejorar la calidad educativa de muchas chicas y chicos nuevejulienses, y estando las posibilidades, que provincia, el gobernador Axel Kicillof está generando la construcción de muchas escuelas, entonces aprovechemos esto y traigámosla a 9 de julio. También nos preocupó mucho, que es otro tema que vimos con el Consejo Escolar, el tema del traslado de los chicos, de los estudiantes del provincial a la escuela 8, que hace una semana que no están concurriendo, porque hubo problemas con el transporte, sabemos que el Consejo Escolar está trabajando en el tema, pero no con la celeridad que nosotros creemos que hay que hacerlo, por lo tanto, le pedimos al Intendente que vea esta solución, una solución transitoria hasta que se resuelva definitivamente el problema.